Yo quiero una universidad diferente, siempre he añorado una universidad diferente. Hemos dicho que vamos a generar un proyecto para que los estudiantes que sufren tanto para titularse, se van a titular. Con un proyecto de reglamento que se aplica de forma inmediata, trabajo dirigido. Hemos lanzado la convocatoria para docentes. Hay una resolución que ya debemos titularizar a todos los docentes. Tú sabes que los docentes han sido maniobrados, manipulados para lograr voto en algunos lados. Significa que le dan el recargo horario y le votan. Ahora tienen la obligación los directores a convocar ahora para titularización. Y si no lo han hecho ahora, va próximo. Pero la próxima vamos a aplicar la normativa. Ahora todo tiene que ir con claridad. Entonces, lucha contra la corrupción, institucionalidad, ahora defensor de la autonomía indiscutible. Además, lo más importante, certidumbre. Les estamos dando certeza económica a toda la comunidad universitaria. Eso es hacer gestión. Tenemos que tener alianzas estratégicas con sectores privados y públicos. Óscar Heredia conoce la cultura, la organización, el clima organizacional. Conozco más que nadie en esta universidad, desde todo punto de vista. Nosotros ya tenemos una resolución para llevar a cabo el Congreso, el segundo Congreso, que va a ser académica y política institucional. Dos sectores importantes para transformar esta universidad.